Ya tenemos problema de balón y eso que recién arrancamos, acá la pelota va rápidamente ingresando nuevamente al campo de juego la va atrapando fuerte y fuerte, se la va a dar a nombre del equipo de la luz que será el encargado de jugar desde el costado ya está dentro del área para tratar de buscar el cabezazo, Sequeira se está mostrando, sigue por el segundo palo va a venir lateral por parte del equipo de Merengue, será el encargado de seguir jugando Juan Pablo Fagundes que toma carrera y con sus manos la colocará dentro del área el centro por parte de Fagundes, bola que va para Sequeira, rechazaron le prende el arco Castillo ¡Gol! ¡Gol! De la luz otra vez el equipo de Merengue, arranca en el partido a los 5 minutos, termina encontrando la pelota dentro del área, atrás una notable asistencia de Fagundes para que Castillo de Bolea coloque la pelota contra el paro ¡Oh que suena ese valor! Justamente contra la red y el equipo Merengue otra vez ganando y el equipo de la luz otra vez imparable es el Merengue nuestro el del fútbol uruguayo, el del campeonato de segunda división que está imparable, que está intratable, que tiene sueños grandes sueños de primera división el equipo de Fuentes iluminado, esperanzado el Merengue nuestro, el fútbol uruguayo está ganando 1 a 0 sobre el progreso ¡Pero qué golazo! De Enzo Castillo primero, el centro por derecha de Juan Quintana logra despejar Rodrigo Mieres en la media luna se desprendió lateral izquierdo, apareció el número 23 conecta de Bolea, de pierna derecha sin controlar como venía la pelota agarra un efecto dificilísimo para Rodrigo Ventancur que se tira, la pelota termina ingresando y dando contra el vertical derecho golazo del número 23 que la calza justo y en el arranque del partido pone a la luz 1 a 0 arriba en el marcador Sport, 8 en la venta más ¡Mucho más! Está ganando el equipo de la luz 1 a 0 un golazo, De Enzo Castillo sobre el equipo de progreso rápidamente, sacudiendo la mañana el equipo de Julio Fuentes va la pelota en largo, termina capturando Castillo intenta presionar progreso por parte de el número 7 Milleset balón que va recuperando y cortando Carlitos Sabor Muela sigue con la pelota Muela que intenta encarar la cruza muy bien golaz que va para Juan Ignacio Quintana atención que cuando la luz se prende en el partido después se convierte imparable acá el centro va para Sequeira controló, giró, arrebató ¡Gol! ¡Gol! De la luz Alejandro Siles tomó la pelota dentro del área giró, arrebató cruzado y hay algo que tiene este merengue hay algo que tiene este la luz es que cuando se prende en el partido nadie lo frena que cuando se ilumina en el juego nadie lo marca que cuando el merengue está listo está bien cocinado termina encontrando estos goles que marcan letalidad en el juego que marcan que la luz es el líder del campeonato imparable es poco indomable es poco no hay palabras para definir este equipo de la luz que ya está ganando 2 a 0 vino, madrugó, se levantó aprontó el desayuno y ya cocinó el partido gana la luz 2 a 0 sobre el progreso ¡Qué bravo! que es de bancar el equipo de Fuentes cuando va a buscar el gol es durísimo siempre pega primero y enseguida que te pega ya te mete un derechazo que te noquea y en esta otra vez por derecha el número 30 Juan Quintana es el que levanta el centro y que de espaldas al arco Alejandro Siles logra ganarla de la marca controla la pelota y de media vuelta saca un remate cruzado de pierna zurda que se termina metiendo contra el vertical izquierdo de Ramiro Ventancur en esta el número 1 queda totalmente estático y el que pega primero pega dos veces es a la ley del equipo de la luz que ya en 4 minutos lo gana 2 a 0 frente al progreso Sport 890 más mucho más y la verdad y la verdad este equipo de la luz está imparable con todo respeto al resto de los equipos de la divisional yo creo que la luz de esta manera va derecho derecho tranquilo hacia primera división si sigue de esta manera el balón es largo pelota que va tomando el número 10 intenta controlar y lo de progreso bueno entra en una zona de riesgo hasta para el propio fuerte acá la va teniendo el gaucho tratando de cruzar la pelota hacia la banda se vuelve a perder afuera hacia la lateral creo que no hay en el fútbol uruguayo hasta incluyendo los equipos de primera división un equipo que cuando te sube al ring te golpea una vez te golpea al otro lado chau no caos terminó el partido parece la pelea de Mike Tyson en la mejor época cuando te noqueaban dos segundos más o menos lo mismo y acá se viene la luz por más la está pidiendo por el segundo para auxilio es el centro la mató de pecho está el tercero remate al arco gol gol de la luz Santiago Thiago Ramírez tomó la pelota dentro del área definió terminó desviado en un hombre de progreso diría que quizás está más en contra que gol de Thiago porque la pelota termina cambiando el rumbo y desviando lo que era la ilusión de tapar la pelota por parte de Bentancourt la luz directamente ya progreso lo tiró la lona está contando y está goleando 3 a 0 el equipo merengue no es el Real Madrid es el merengue nuestro del fútbol uruguayo el cuadro más impactante no tengo dudas en cuanto a gol es el que más te golpea el que más te destruye y el que es líder único en solitario del campeonato de la B la luz 3 progreso 0 me parece que esto ya cerra y vamos que locura este arranque merengue otra vez la jugada por derecha otra vez Juan Quintana es el que desborda el que levanta el centro aparece Alejandro Siles parecía todo que se daba para que meta el cabezazo el número 7 pero lo que hace es matarla de pecho porque vio que por detrás de él aparecía Santiago Thiago Ramírez y el número 10 conecta de pierna zurda de volea la pelota termina dando en el zaguero Rodrigo Mieres descoloca al arquero Ramiro Bentancourt otra vez al fondo de la red y en 6 minutos la luz le gana 3 a 0 al equipo de Progreso Sport 8-90 más mucho más acá la va teniendo Progreso la va controlando en ofensiva jugando por Luciano Rodríguez abrió la pelota hacia la banda la sigue pidiendo Luciano mete en el centro el cabezazo GOOOOOOOL 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 de Progreso apareció Villacete en el área mete en el centro el primer palo y la mandaron a la red nada que hacer para el arquero Johnny Da Silva y ahora en los 22 minutos una pequeña reacción de Progreso para tratar de meterse en partido y que para tener una jornada en la mañana que por lo menos pueda tener algo de entusiasmo a la hora de ver si el hincha por lo menos de Progreso se contagia con este gol Villacete el descuento gana 3 a 1 la luz una reacción más que necesaria para el conjunto locatario muy bien la jugada por izquierda del picante Agustín Moreira que logra levantar el centro y el que se desprende y aparece en posición de número 9 Federico Millacete que sorprende a Cardoso que sorprende a Viera logra cabecear prácticamente solo vence las manos de Johnny Da Silva y a los 22 minutos logra descontar el equipo de Progreso que ahora pierde 3 a 1 Sport 8.90 más mucho más acá se viene con la pelota el equipo de la luna desbordando la pide por el medio Sequeira el rebate al arco gol gol y la luz apareció Sequeira suelta en el área para mandarlo a guardar nada que hacer pero el arquero de Progreso y atentamente aparece el delantero para mandarlo a guardar en el momento clave en el partido la luz termina encontrando el cuarto cuando tenía un hombre de menos otra vez el merengue se pone intenso capicúa en el comienzo del partido y en el final otra vez por parte de la luz nueve estantes del merengue está ganando el encuentro está haciendo 4 a 1 se morían los primeros 45 minutos de juego y otra vez por derecha se gesta la jugada del equipo de la luz Juan Quintana es el que levanta un centro raso y el que aparece es el Menchos Horacio Sequeira con el arco totalmente libre termina empujando la pelota al fondo de la red nada que hacer para Ramiro Ventancur cae el cuarto cuarto gol para la luz que le gana 4 a 1 al equipo de Progreso está ganando el equipo de la luz en este partido por cuatro tantos contra uno frente a Progreso estamos por línea de emergencia ya volvemos a la natural acaba de reventar la pelota el arquero estoy hablando del futbolista del equipo merengue en este caso el futbolista Johnny Asilva 20 minutos tenemos en este momento aquí en el paradino está el equipo de la luz enfrentándose a Progreso y ganándolo por 4 a 1 de visita es más líder que nunca del campeonato de la B en la noche estaremos con Raz y Cerro acá se viene por la pelota Progreso intentan acelerar escaparon van a meter la pelota en el área siguen amagando por Villacer rayada de fondo engancha de un lado hacia otro la tiene Villacer Villacer va a apoyarse más atrás nuevamente para que aparezca Nahuel Furtado Furtado la controla la están pidiendo por parte de la Braga que recibe la maneja número 5 hay que decirlo el equipo de Progreso en este momento juega como debió jugar quizás todo el partido si era ese el rendimiento el resultado era otro se mete dentro del área el pase al medio García y arremata el arco gol gol y Progreso finalmente la vuelve roldar tomó la pelota dentro del área la colocó contra el palo nada que hacer para el arquero y de esta manera el equipo de Progreso se sigue metiendo el juego no se rinde aquí en su casa aparece el tanto para el equipo del gaucho el pantanazo que encuentra el gol la luz 4 Progreso 2 le dije a pesar que hay 3 goles de distancia el partido no está liquidado Raúl o el roldar el gol por derecha aparece la mayor claridad del equipo de Progreso esta vez es Millacet el que logra desbordar que levanta un centro raso y aparece roldar Nahuel que de espaldas al arco logra parar la pelota y después de media vuelta sacar un remate de pierna derecha cruza toda el área chica de Johnny Da Silva se mete contra el vertical derecho se trata de poner en partido aunque todavía está lejos pero intenta reaccionar Progreso ahora pierde 4 tantos contra 2 Nahuel Roldán el gol para el equipo del gaucho Sport 8.90 más mucho más